Ahora seguimos con buenas noticias porque está una de nuestras favoritas. Le mandamos un abrazo virtual. Un abrazo virtual. Abrazo para Jimena y para Silvia. A Jimena y a Silvia Navarro. ¡Adelante, güera! ¡Quiero! ¡Quiero, por favor! ¡Ay, qué rico vernos abrazándose! Oigan, pues yo estoy con la mujer del momento. Estamos de manteles largos con esta gran actriz que, como bien dijeron, nos ha hecho reír, nos ha hecho llorar. Lo hemos pasado increíble contigo, mi querida Silvia Navarro. Loli, por supuesto. Esta noche Loli lleva a su final. ¿Qué deja marcado en tu vida como persona y como actriz este final y este proyecto? La oportunidad de haber ido a trabajar a Estados Unidos, de haber tenido la fortuna de tener estos compañeros increíbles, pero no solamente los actores. O sea, creo que todo el crew era altísimo nivel. Entonces, bueno, fue un privilegio poder ir, convivir, trabajar. Creo que la intención de la historia era que la gente se rellera, que se la pasaran bien, que se olvidaran por una hora de todo lo que estaba pasando alrededor. Y espero haberlo logrado. Mil gracias a todos los que nos siguieron. Y por favor, no se pierdan el día de hoy la suerte de Loli. Vamos a ver cómo termina. No, de verdad que lo lograron. Y fíjate que Loli yo creo que va a ser recordada como una heroína que rompió muchos estereotipos a lo largo de este personaje. ¿Qué crees tú que haya sido algo que va a dejar Loli en todos nosotros y qué vamos a recordar? Aparte de la simpatía y todas las cosas que se me ha dado. Yo creo que Loli todo lo hizo al revés. Pero de alguna manera siento que eso nos pasa a nosotros. O sea, cuando creemos que todo el mundo está patas para arriba, en realidad estamos haciendo un esfuerzo también nosotros por sobrellevar las cosas, ¿no? En este caso, pues obviamente era un dramón el hecho que su amiga se hubiera ido, su apoyo, su ancla, y le hubiera dejado a los dos chavalones. Pero bien dicen que donde pones tu energía, pones tu amor. Y yo creo que lo más lindo de Loli es eso. Donde te enfocas, ahí se va a generar algo bueno. Y bueno, en este caso es el amor por la familia. La familia que en este caso me adoptó como muchos de nosotros. Y hablando precisamente del amor, porque lo platicábamos ahorita antes de entrar al programa, lo especial que fue para ti este proyecto, también en el trato, en el día a día, la producción, tus compañeros, todo el cariño que se creó. Y fue algo también muy especial, me contabas. Yo creo que todo el mundo estábamos muy agradecidos de tener la oportunidad de trabajar. Pero además, de verdad, mira, Osvaldo, que es mi amigo, socio, cómplice, Joaquín, que es un bello, guapo, obviamente todos, o sea, Gisela, Cristian, todo el mundo iba a lo que iba, ¿sabes? No estábamos perdiendo el tiempo en otra cosa. Gaby Espino, generosa, divertida, amable, amena. O sea, no sé, creo que tuvieron muy buen ojo, además del súper elenco respecto a trayectoria, el nivel de personas con el que me tocó trabajar. Bueno, fue más allá. Y los incluyo a todos ustedes, mis compañeros de crew, que sé que nos volveremos a encontrar. Gracias por toda su generosidad. Gracias, Carlitos, por haberte ido corriendo cuando te encontraba yo ahí en la cafetería. Pero esto no se va a quedar así, mi amor. Esto es porque aún hay más. Tiene que haber un desenlace, así como la suerte de Loli. Mi Silvia, pero tenemos que decirte que admiramos muchísimo tu trabajo, tanto Ana como yo. Lo disfrutamos todas las noches. Pues yo admiro todo tu cuerpecito, Carlitos. Ay, te doy vuelta, guantita. Dale, dale, dale. Oye. Te quiero, mi Silvia. Oye, ¿cuándo te ha chuleado, Carlitos, eh? ¿Cuándo te ha chuleado esta mujer? Y de verdad que qué gusto tenerte con nosotros, Silvia. ¿Qué nos dices de tus futuros proyectos? Y también de la complicidad que tienes con tu hijo, que también te apoyó mucho en esta etapa, ese chiquitín. Ay, mi amor. Mi amor, yo soy una afortunada porque, bueno, tengo toda mi gente alrededor que me ayudó a que sucediera la suerte de Loli y a que León me echara como toda la mano. Me pone a hacer llorar si ponen fotos de León. Pero ya él también tenía ganas de estar con su mamá, así que estuvimos y hemos estado muy pegados ahora. Me llevo toda la mejor experiencia. Estamos ya preparando una película. Espero que pronto les pueda dar noticias porque dicen que hay que estar en la sed ya haciendo la primera escena para que suceda porque si no se lo va, se me cae. León, querido, gracias por prestarnos a tu mami en este súper papel y este gran trabajo que hizo que nos llenó el corazón. Silvia, muchísimas gracias. Chicos, regreso con ustedes ahí en el estudio. Carlitas, hasta celosa me puse. ¿Y yo nervioso? Para todos. Ana, tú también, tranquila. Ahí les voy. En cuanto pudimos abrazar, agárrense, muchachos. Porque voy con todo. La pandemia me pegó. Por favor, Silvia, definitivamente. Gracias, Quime, por esa bella entrevista como siempre con tu trabajo. Beso a ambas y a todos ustedes en casa. Hoy no se pueden perder el final de la suerte de Loli y que cómo nos marcó, tal como decía Silvia, el valor de la familia, sin importar qué tan disfuncional fuera cada uno. La dinámica de todas las familias en esta serie era bastante interesante. Así que no se lo pierda. Gracias. 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 Gracias.